Otro día iba andando ya por las pernas y venían con el tronco. No, no tenía que hacer para las pernas. Me gustaría que quería hacer una perna. Me ha puesto 60 aras, 60 aras, 60 aras. Cada vez que no para el tronco. Pero, a ver, si... Me parece muy complicado. Mala máscara que no se le pudieron... Y fue un ritmo de amigas con la intercambio de la ley. Mesas un rutiniñas combinadas con nubes. No, no. Les! Calculado, no. ¡Vamos! ¡Vamos!